¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial en esperada despedida de Pasapalabra y Christian Galvez de Telecinco. Atención al duro revés judicial, ya sabéis, hace unos meses comenté el tema, Telecinco Mediaset hizo trampas para conseguir los derechos de Pasapalabra y después de conseguirlos, se niega a pagarlos. Es una historia un poco rara de contar, pero básicamente hizo trampas cuando le robó los derechos de Pasapalabra a Antena 3 porque en vez de negociar con la productora que tenía los derechos en España, decidió ir directamente al creador del formato, la productora ITV o al canal ITV y después de tener esos derechos durante dos años, dándose cuenta que estaban pagando una burrada por los derechos, decidieron investigar y vieron que el nombre de Pasapalabra y el Rosco, básicamente, no habían sido creados por ITV, sino por un canal italiano. Así que a Pablo Basile se le encendió la bombilla y decidió que pagando solamente los derechos por el nombre y por el Rosco, no tenían que pagar derecho ninguno más y querían así tener un programa millonario a costes prácticamente cero. Lógicamente, ITV denunció a Mediaset España por robarse la licencia y todo eso acabó en tribunales con una indemnización millonaria que, como explicamos hace muchos meses en este canal, eran muchos ceros, muchos millones y que no se entendía muy bien cuando había pagado Mediaset España esa multa. Y básicamente no se entendía porque no había sido pagado. Pablo Basile se negaba, pero ahora el Tribunal Supremo, al parecer, está preparando una sentencia muy dura para salir en junio y según se ha filtrado, entre las medidas puede estar el cese del formato en Mediaset España. Y eso sería muy gordo para Telecinco, sobre todo en cuotas de audiencia. Y es que, ya sabéis, que Pasapalabra no solamente tiene una audiencia millonaria, sino que hace un efecto arrastre para el informativo de Piqueras que básicamente es líder desde que está Pasapalabra. Siempre habláis de que las multas que tratamos aquí son bajas de 30.000, 50.000, 80.000 euros, pero aquí estamos hablando de millones de euros con cifras de muchos ceros porque hablamos de todos los beneficios conseguidos por Mediaset debido a este fraude con las licencias. Y son muchas cantidades de dinero que no se pueden casi ni calcular. Así que las consecuencias pueden ser nefastas para Mediaset de no arreglar este tema. Yo no sé si al final pondrán talones en blanco para callar las bocas, para acabar con estas sentencias en contra de la cadena del grupo, pero todo pinta muy mal y sobre todo pinta muy mal para Christian Galvez que se quedaría sin programa y digamos que todo sería de la peor manera posible. Es un tema muy serio, es un tema muy doloroso y encima después de la bajada de audiencia de las últimas temporadas parece que son malos años para Christian Galvez y para Pasapalabra en general, ¿no? Ya sabéis que Boom con los lobos está arrasando en las tardes, han perdido el dedato desde hace muchos años intentaron subir en audiencias gracias a Fran el Asturiano, básicamente perpetuándolo infinitamente pero cuando ya la prensa hablaba de Tongo lo dejaron salir y ahora rescataron a otro concursante veterano famoso y conocido por la gente, también concursante de Saber y Ganar que parece la última moda de los concursos de la tele pero ni aún así están consiguiendo superar las cuotas del 15-16% como mucho. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Vaya circo, vaya tinglado, vaya novela y la verdad es que parece mentira que se haya llegado a estos extremos con un programa tan importante para Mediaset, ¿no? ¿Tanto cuesta pagar los derechos por un concurso? Es que la verdad, normalmente Pablo Basile trabaja con programas que digamos no tienen que pagar licencias porque básicamente han sido creados por la propia casa, con productoras muy cercanas porque les gusta digamos repartir dinero entre ellos mismos. Vulgarmente se podría decir que Pablo Basile es un tacaño con los derechos de los programas de televisión un ejemplo también es Volverte a Ver de Carlos Sobera que básicamente también tiene un pleito con los derechos porque es una copia barata de hay una carta para ti que digamos pertenecen a una productora italiana pero no quieren pagar sus derechos y han decidido cambiar cuatro cosas como por ejemplo en vez de poner carteros poner famosos y dicen que es una producción propia española cosa que también acabará en problemas legales y acabará en multa casi fijo y también dicen que puede ser una de las razones por la que no se ha renovado de momento el formato y no se esperan nuevas grabaciones, hace ya dos meses que se han parado las grabaciones y se están emitiendo programas ya grabados. De todas maneras para dejarlo todo muy claro voy a recordar el videoblog que hicimos en noviembre de 2018 hablando de esta sentencia, hablando de datos concretos, de todo lo que sucedió paso a paso de una manera más clara porque es tanta la información que sinceramente creo que es algo para destacar y hablarlo con tranquilidad. Muy buenas chavales, hoy tenemos un video histórico, un video que llevaba mucho tiempo preparando y hablamos de la condena millonaria a Telecinco por pasapalabra. Todos sabemos como Paolo Basile se las trae con los presentadores y con los formatos pero poca gente sabe de como pelea a las productoras los royalties, los derechos de autor hasta el punto de no querer pagarles. Es una cosa tremenda pero vamos a contar también de paso como Mediaset se hizo con los derechos de este concurso millonario robándose la antena 3 de forma un poco ilegítima, ¿vale? La condena que vamos a leer es de febrero de 2017 y nadie se ha enterado, prácticamente no salió en prensa y Mediaset lo consiguió tapar bastante bien. Pero para eso estamos hoy aquí y vamos a hablar de una condena en la que Mediaset tuvo que pagar 5,4 millones de euros más todas las ganancias del concurso desde agosto de 2012 hasta febrero de 2017, nada menos, ¿vale? Como todos sabéis el programa llegó a Antena 3 en 2000 a través de la productora Boca a Boca que había comprado el formato a la cadena británica ITV. En Reino Unido este programa se llamaba The Alphabet Game, es decir, el juego alfabético. En noviembre de 2006, Telecinco virró el programa Antena 3 no firmando con Boca a Boca sino yendo directamente a los creadores del concurso a la cadena ITV. El contrato incluía 5,4 millones de euros por 3 años, además de otros programas del catálogo de ITV y otros conceptos que sumaban 10 millones de euros. Hablamos de la época de bonanza de televisión cuando la crisis todavía no había llegado. Todo esto cambia el 22 de octubre de 2010 cuando de repente Paolo Basile se ilumina y encuentra la manera de no pagar estos millones por pasapalabra. Telecinco rompe la baraja y demanda a la cadena británica ITV. La cadena española denunció que poco después de firmar tuvo conocimiento de que ITV no era la titular de los elementos esenciales del programa, es decir, el rosco y el nombre se habían creado en Italia y de haberlo sabido nunca hubiese firmado con ITV. Es decir, explicándolo todo, Paolo Basile pensaba que comprando el nombre y el rosco a esa productora e inventándose las pruebas que quedaban para rellenar el concurso, podía tirar adelante y nadie le podía decir nada. La cadena española esgrimió en los tribunales que ITV la había tangado y que ésta no podía vender los derechos del concurso, algo que suena muy pintoresco, sinceramente. Al recibir la demanda, ITV no solo contestó, sino que demandó millonariamente por unos 15 millones de euros lo que faltaba por cobrar de lo pactado, argumentando que es la legítima titular de pasapalabra y que incluye no solamente el nombre también, sino la ronda final del concurso. Que todo lo que se cree a través de su idea es suyo y que eran los legítimos propietarios de pasapalabra, cosa que se demostró en 2011 cuando la productora de Oroproducciones intentó registrar el nombre de pasapalabra por petición de Paolo Basile y ésta fue denegada. Ésta fue una antesala de lo que iba a venir. El propio juez de los mercantil destacó en la primera sentencia de 2014, porque esto llevaba muchos años, que esto era un caso farragoso y oscuro y una exposición de debate fático y jurídico realizado por las partes, es decir, un embrollo hecho a aposta para no pagar lo que tienes que pagar, ¿no? Y habiendo sido reconocida la titularidad por parte de 3.5 de modo pacífico cuando contrató todo esto, cuando robó los derechos a Antena 3, dice que esto demostraba que sabían de sobra que los derechos eran suyos. Y aparte de todo esto, el juez dijo que resultaba totalmente inverosímil como un grupo como Mediaset se va a enterar de todo esto, años más tarde, que todo era una treta para simplemente no pagar las cosas en épocas de crisis, ¿no? Y por cierto, sobre la parte final del concurso sobre el rosco, dice que aunque el formato original no hablaba de un rosco como se tiene ahora mismo en mente, se incluía una ronda cara a cara de los participantes en rondas precedentes, es decir, se asemejaba bastante, por lo que no supone más que una mera adaptación del formato original a las cambiantes circunstancias especiales temporales de la televisión, ¿no? Y que todo era una inexperiencia y una incredulidad tremenda de Telecinco. Resumiendolo todo, en febrero de 2017, la audiencia provincial de Madrid da la razón por completo a la cadena ITV y digamos que los costos de esta condena se calculan alrededor de 30 millones de euros, pero no he encontrado ninguna información que haga el cálculo, porque al parecer todavía se está mirando cuánta sería la cifra. Hablamos de 5,4 millones de euros más las ganancias del concurso de 2012, desde agosto de 2012 hasta 2017, hasta febrero. Y son unos cálculos bastante cuantiosos. Paolo Basile decía que la cantidad que se les pedía era demasiada y que jurídicamente podía tener riesgo para Mediaset. Pero bueno, ya sabemos que Paolo Basile siempre lo exagera todo, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Es un tema apasionante, espero que lo haya explicado todo muy bien porque son muchos datos, pero básicamente demuestra una vez más cómo trabajan estos italianos de Mediaset y cómo se las traen, ¿no? Cómo consiguen siempre buscar un fraude de ley para conseguir lo que quieren. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribiros con campana, compartir el vídeo más que nunca para que se sepan estas cosas y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!